23 horas 15 minutos y si estamos ahí ya por sacar al aire a quién marín a cintia y los super reyes muy bien siempre y los super reyes que ya están esperando para cómo se dice sí sí pero como claro streaming bien se están por acoplar algo así que ya están acoplados la gente ya los está escuchando para la gente que además de escuchar a ver puede entrar al facebook ahora anay alvarengo y van a poder ver el show en vivo streaming y los super reyes y si no bueno lo van a poder escuchar a través de todas las radios a ver nos escuchan hola cómo están todo bien hola muy buenas noches buenas noches cómo están bueno la verdad muy agradecidos bueno por la invitación estamos muy ansiosos y muy contentos bueno esta es una de las primeras veces que estamos probando hacer este tipo de eventos no por decirlo así o no sé cómo llamarlo el acontecimiento de poder compartir con gente a distancia a través del streaming así que bueno de parte de cintia de toda la banda estamos muy agradecidos muy buenas noches sergio bueno aquí el sergio de la vista de la banda cintia es la cantante que están ahí chicos desde dónde están nos están escuchando y viendo cuéntenos un poquito estamos acá en nuestro pequeño estudio y sala de ensayo donde donde sergio trabaja para para sacar todos nuestros temas no y acá en posadas misiones claro muy bueno no sé que estamos haciendo un enlace desde villages en la costa atlántica argentina con misiones con la otra parte de la punta de argentina así es así es muy en el norte muy en el norte de argentina esto es una gran banda es una banda amiga quiero agradecer yo también al señor elio lópez siempre nos hizo el contacto con ellos el señor omar el jefe ahí de la banda genio tu papá sergio no es amar así es así es mi viejo bueno marquez bueno él siempre pone el pecho por los chicos nosotros ya con este proyecto bueno ya venimos casi para tres añitos con cintia pero venimos haciendo muchos proyectos en cual integramos con muchas bandas inclusive con bandas de buenos aires con visito de la cumbia bueno roberto de volcán tenemos alguna que otra cancha con con algunos músicos conocidos que bueno aquí el casco aquí el casco de comanche elio de montana también que bueno ellos vinieron para misiones y nosotros le armamos todo el equipo acá te están dictando de fondo se escucha lo sé los he visto también por youtube los chicos tienen muchísimos vídeos después le pedimos a la gente que se compren sus vídeos le pongan me gusta también se suscriban a sus canales y los buscan ahí por cintia y los súper reyes tienen hecho de ft con las chicas de aventura un montón de temitas ahora que hicieron en la cuarentena que se extendió no así que está muy bueno lo que hacen así que bueno vamos a vamos a pedirles el primer tema de la noche chicos nos pueden tocar algún temita para ver cómo se escucha desde allá dale dale vamos a hacer entonces prácticamente es como un mini recital así que arrancamos de esta manera para todos ustedes y ahí vamos las luces y el sonido la banda ya está preparada vas a sentir miles de emociones a través de sus canciones bienvenidos los reyes de la cumbia de la cumbia ti ¡ah! y y Muy pero muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo En este pequeño show de streaming que estamos haciendo Somos Cintia y los Super Reyes Desde Cosas, Misiones para Todos Ustedes Díselo Cintia, cántalo, cántalo Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Tendría a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré cuando te quedes besando atrás Me moriré en tu par de días que te marchaste Uy mírame, yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Los aplausos Los aplausos los aplausos creo que está saliendo está saliendo perfecto se escucha de 10 se ve de 10 un montón de gente mirando también me trae las redes sociales está de 10 muy lindo bueno la verdad estamos muy agradecidos sinceramente en serio de verdad muy agradecidos porque entendemos que es una situación difícil para todos los artistas no solo los músicos sino actores, cantantes todos los que están en el rubro teatro, todo y la verdad que bueno creo que estas son unas herramientas que están buenas que ustedes nos están brindando a nosotros para que podamos llegar a las casas y a los hogares de todas las familias no solo de Misiones sino de Buenos Aires y otras provincias y por qué no afuera del país también la verdad que sí Sergio está buenísimo y para nosotros también es importante esto bueno también gracias a Damián que está acá que es un pato de todo esto de la tecnología podemos hacerlo también así que compartirlo con ustedes está genial es lindo la verdad ¿hace cuánto que están chicos? ¿cuánto que están chicos? con la banda bueno con la banda nosotros ya estamos en realidad con el proyecto de Cintia estamos hace tres años casi ahora nosotros ya venimos bueno con una carrera bastante larga como venía diciendo bueno hay músicos acá que tenemos más de casi 20 años ya de carrera bueno en mí en lo personal bueno trabajé con la cumbia de Buenos Aires con Siete Luna acá hay músicos que laburaron conmigo también en la zona norte con los chicos de la vía ahora que me acuerdo en los chicos de la vía con Coco bueno y nuestro amigo Ariel de Comanche y bueno Roberto que teníamos una pequeña productora y un pequeño programa de televisión que bueno tuvo casi 10 años que se llamaba TV Música donde recibimos a todos los artistas de todos lados también que bueno toda esa experiencia la verdad la verdad todos los músicos ya hechos se podría decir algo así la verdad que en realidad bueno no sé al menos yo en lo personal no sé si me considero músico pero por lo menos tuve esa gran oportunidad de hacer amistades tan importantes como es el caso de ustedes ahora que bueno también los considero ya como un amigo por el tema de que ya estamos haciendo esto y nos están dando una mano enorme y bueno nosotros también desde donde estamos vemos si podemos hacer algo para también ayudarnos en lo que estamos haciendo en esta situación de pandemia no 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 le agradezco muchas gracias por compartirlo creo que la pandemia no pero de otra manera nos acercó a otras bandas poder mostrar de diferente manera que bueno si por ahí trae una banda de emisiones pero de esta manera por ahí podemos manejar claro totalmente estoy totalmente de acuerdo con eso bueno por ahí quizás algo personal y creo que la mayoría está de acuerdo con lo que voy a pensar o con lo que digo uno de los pensamientos que tengo es que respecto a esta de la pandemia es como que hay una igual o sea estamos todos iguales todos en la misma y es como que las redes sociales nos puso a todos en un mismo nivel en el cual bueno el que sabe aprovechar como en este caso ustedes y nosotros que estamos tratando de esforzarnos con estas herramientas nos estamos haciendo ver esto para mí es algo igualitario para todas las bandas ahora ¿no? Gracias a las redes sociales se puede hacer porque una vez se critican las redes sociales y en este caso nos acercan así es ¿no Cintia? Sí, sí y encima yo creo recién nos estamos conociendo ¿no? pero me acaba de avisar Omar que estamos por grabar algo con Anaí ¿puede ser? Sí un tema que hoy estuve escuchando un tema que se llama 11.000 que es de Abel Pinto es un un muy lindo tema y Omar nos acaba de avisar que estamos por grabar algo así que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes y poder estar juntos ¿no? lo que iba a ser novedad bueno ya Cintia lo adelantó ya puso el nombre del tema ya todo no, no ya habíamos dicho ¿no? ¿no? digamos que podíamos haberlo hecho ¿no? a modo sorpresa pero bueno ya que está lo mandamos bueno ahora lo tienen que esperar eso eso es lo bueno vamos a sorprenderse uno el domingo el domingo pasado ya estuvimos dando un adelanto me lo dio ahora como sorpresa me lo dio mucho en el otro día el tema 11.000 que íbamos a grabar con ustedes la verdad que como banda y yo particularmente voy a ser la que lo va a cantar con con estoy muy ansiosa bueno la verdad nosotros también un placer enorme porque bueno como decimos esto es lo mágico de la música ¿no? que a cortas distancias une rompe fronteras y bueno y une estamos a través de un teléfono bueno se puede hacer de todo ¿no? o a través de las redes a través de toda esta tecnología que hay hoy en día y encima ¿qué pasa? hacemos amistades a larga distancia quise decir corta en el sentido de que a corta de que nos achica porque antes era difícil antes era difícil ¿no? antes era difícil y bueno ahora digamos que bueno se puede hacer esto que es inclusive así compartirlo de manera simultánea ¿no? la verdad el estilo de muchas veces del norte en realidad bueno acá en Misiones tiene otra hay géneros variados de cumbia hay géneros variados en otros ritmos por ahí tenemos un poco la influencia de lo que es la zona de Brasil y Paraguay o sea hay muy variados tacachaca hay música sertaneya hay música folclórica de la zona de Brasil de Paraguay bueno y acá predomina el regional pero en lo que es cumbia nosotros al menos tratamos de abrir un caminito diferente al resto de las bandas de cumbia nosotros por ahí bueno adoptamos un poco lo que es la zona o sea la cumbia colombiana la cumbia sonora estilo sonoro que bueno nos gustó mucho a nosotros y quisimos ver o mejor dicho tratar de interpretar otros temas a través de ese estilo ¿no? sí es lindo estilo a mí también me gusta mucho porque hablamos con el cantante de Ternura hace un ratito y también el cantante de Guaynos o sea todo lo que es típico de Jujuy Formosa de esa parte Salta claro sí, sí la verdad que José Luis es un referente de esa zona impresionante la verdad que bueno si lo está viendo el programa le mandamos nuestro saludo y nuestros respetos por toda la trayectoria que tiene también y sí bueno acá en la zona de Misiones bueno lo que viene del corazón o lo que viene del alma de nacimiento bueno es el regional el chamamé que está muy arraigado por la zona de corrientes también pero bueno en el caso de la cumbia bueno nosotros decidimos optar por este camino teniendo en cuenta que hay varios estilos ¿no es cierto? y también bueno dentro de poquito también vamos a seguir armando otras producciones con este género y otros géneros que son de la zona como por ejemplo la famosa cachacumbia como le dicen algunos acá muy bien está bueno qué bueno eso lo que es la música cómo nos acerca y cómo nos hace estar más o menos en el mismo camino quiero agradecer a Miguel Cata que está mirando en vivo está en el Facebook Miguelito Cata es un grande de la música ha estado con Onda Sabanera es un grosso y bueno él me ha hecho contacto con Elio López y bueno Elio López también con ustedes así que lo que es la música nos hace unirnos así que Sergio chicos Cintia ¿están preparados para un temita más? dale dale sí Cintia seguimos con algo más ¿no? seguimos con un temita es algo algo reversionado a ver si si lo conocen ven ahí eso díselo díselo báilalo pero es que no está en mis manos pero es que no está en mis manos y me he enamorado 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 díselo ¿Y cómo decirle que te amo si me has preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no. Cántalo, Cintia, y esto dice... Soy honesta con el intento y vos, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, no me hagas más daño, ya no... ¡Lo baila en casa! ¡Más chicos! ¡Báilalo, báilalo! ¡A ver si sale! ¡Con amor! Y seguimos y seguimos con las palmas arriba. Allá en su casa haciendo palmas todo el mundo, ¿eh? ¡Bailamos y esto dice! ¡Díselo! ¡Díselo! Porque el brillo de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de Navidad, y el beso de tu boca yo me vi. Y acá estamos y esto dice, ¿cómo? Amos de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin podarte contemplar. ¡Cómo! Ya que vaya a ser más, a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás, que no te enoje nunca más. ¡Díselo! Amos de mis amores y dejaste de quererme, de cuidado que la gente de esto no se enterará. ¡Díselo! Que ganó con decir, que el amor cambió mi suerte, que volarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. ¡Báilalo, báilalo! Saludos a toda la gente de Villa Gelsen. ¡Vamos! ¡Báilá Misiones! Y toda la Argentina ¡Se va! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Acá, bueno, en la zona por lo menos se está haciendo cinco músicos por escenario. Pero en realidad nosotros en la banda somos ocho. Están todos los integrantes. Vamos a mandar saludos de paso, ¿no, Cintia? A todos los integrantes. Sí, un saludo para Marce, para Selenia, que me acompaña, que me hace la segunda voz también. Para Fabio. Y bueno, ojalá pronto podamos estar todos juntos, ¿no? Así, bueno, somos un poquito más grande la banda. Y de vez en cuando también tenemos la invitación de nuestro amigo Gerardo. En el Facebook lo buscan como Gerardo Trompet. Es el trompetista de la banda. Y bueno, es una familia grande, ¿no? Pero bueno, respetando el tema del protocolo, bueno, tuvimos que achicarlo. Y bueno, nos amañamos y tratamos de hacerlo mejor para que salga todo bien. Perfecto, chicos. Acá consultamos si era el primer streaming que hacían. Así es, es el primer streaming que hacemos. Y la verdad, bueno, estamos muy contentos de compartir con todos ustedes. Y la verdad, bueno, muy agradecidos porque, bueno, prácticamente es el debut en streaming con el programa de ustedes. Y muy agradecidos, ¿no? Por esa oportunidad que tenemos. Acá llega un mensajito por Facebook. Un montón de mensajes. Mucha gente mirando. Y dice, bueno, Horacio, Miguel Cato también. Van ahí. Gracias por esta oportunidad. A mis amigos de los Super Reyes. El señor Elio López. Les manda saludos. Un cariño grande para nuestro amigo Elio López. Bueno, siempre nos hace el aguante. Y él también hace la difusión y los contactos para que, bueno, podamos hacer este tipo de eventos. Bueno, siempre él nos mantuvo en contacto con mucha gente. El Colo Music. Tuvimos una vez la oportunidad de cantar y grabar un tema con Carlitos Luquez. Del Sube Sube. Y bueno, la verdad, es como yo digo, ¿no? Esto acorta las fronteras. Achica las distancias. Era achica la distancia, ¿no es cierto? Hoy me equivoqué. Achica las distancias. Así que, bueno, la verdad, muy agradecidos. Y bueno, vaya un saludo para Elio. Qué genio, chicos. Queremos seguir escuchando más música. Ahora nos cebamos. ¿Hay algún temita más? Sí, sí. Nos vamos a poner un poquito románticos. Algo que, bueno, la gente lo conoce. Y lo pueden cantar en la casa, ¿no, Cintia? Claro que sí. Este es un enganchadito, ¿sí? Y seguro lo conocen también. Así que, a cantar todos en casa. Qué locura quererte, como te estoy queriendo. Me parece mentira, pero no me arrepiento. Tú me vuelves tan loca. Lo peor es que soy consciente. He caído en tu trampa, como la más inocente. Me enamoré de ti, ¿y qué? Lo que siento que hay que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti, ¿y qué? Yo me enfermé de amor, ¿y qué? Ciega por ti, pido que no me olvide. ¡Vamos! ¡Vamos! Me enamoré de ti, ¿y qué? Me enloqueció tu piel, ¿y qué? Me enamoré de ti, ¿y qué? Ya tu amor imposible. Me enamoré de ti, ¿y qué? Yo me enfermé de amor, ¿y qué? Ciega por ti, pido que no me olvide. Y seguimos, y seguimos para todos los románticos. Seguramente lo conocerán. Vamos a cantar más temitas así. Romántico, ¿no, Cintia? A ver quién nos lloró alguna vez. Eso dice así. Romántico, ¿no, Cintia? Romántico, ¿no, Cintia? Romántico, ¿no, Cintia? Romántico, ¿no, Cintia? Habiendo tantos por ahí, habiendo tantos por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí, teniendo que vivir Y este amor se quedó, que me quema fuego lento Amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto, enamorada de un amigo Amor secreto, que te ama sin medidas Amor secreto Amor Amor ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucedió a mí? Amaré como amé y te olvidaré ¿A quién no le pasó? ¿Qué nos dejaron de querer por otro amor, por otra piel? ¿Y quién no aprendió a llorar? ¿Qué nos dejaron de querer por otro amor, por otra piel? ¿Qué nos dejaron de querer por otro amor, por otra piel? ¿Qué nos dejaron de querer por otro amor, por otra piel? Amor 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 Bueno, muy, muy bueno, ahora sí ¿Qué te vas a hacer igual, eh? Son terribles temas, la verdad que los hacen muy bien Bueno, la verdad muy agradecidos Y se está escuchando del otro lado, eh, cómo están festejando a full Los aplausos y todo, la verdad muy agradecidos, eh Nosotros chicos, agradecidos a ustedes por, bueno, por tomarse tiempo un domingo a la noche Compartir un poco de música con nosotros que también somos músicos Y con un montón de gente que los estuvo mirando por Facebook, había en un momento mucho más de 100 personas, muchísima gente conectada ahora Son casi las 12 de la noche, así que estamos súper contentos de que un montón de gente pueda, desde su casa, en este lío de la pandemia Compartir un poquito de música, eh, y bueno, conocer también grandes músicos del interior del país, del norte de Argentina Así que, eh, ¿qué más decir? Gracias, súper contentos La verdad que súper agradecidos, vamos a ver Sí, 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 la escucho, perdón Van llegando, dice, felicitaciones a la banda y a usted, gracias a mis esfuerzos, Jorginho Broga Buenísimo, gran voz, Cintia, y excelentes músicos, dice Day Mendoza Muchísimas gracias Muy bien, Cintia, cantá Así que, bueno, muy buena la banda También dice, ¿qué banda tenemos en mis hijos? Felicitaciones por el esfuerzo de los chicos, dice Norma de Mora Muchísimas gracias Y me gustaría contar, también aprovechar este momento para contar que estamos a días de realizar nuestro segundo streaming, ¿no? Que lo vamos a hacer en un teatro, acá en Posadas, es el Vicente Cidade, y es la primera vez que un grupo de cumbia, por decirlo así, va a estar en este teatro, digamos. Es un teatro muy reconocido aquí en la provincia. Claro, cabe destacar, o sea, de parte de Cultura, del gobierno de Cultura de acá, de la zona de Misiones, bueno, están haciendo streaming, y estaban haciendo con diferentes géneros, y bueno, en este caso nos tocó a nosotros en la parte de representar a la cumbia, y es la primera vez que se va a hacer un streaming con una banda de cumbia, y en un teatro. Así que bueno, la verdad estamos muy agradecidos también, bueno, con toda la gente de Cultura, del Vicente Cidade, un cariño grande, bueno, para el Negro Gutiérrez, y para toda la gente. Bueno, de todas maneras, nuestros amigos de la previa, le ganaron de mano, hicimos el debut hoy acá. El streaming con la previa. Chicos, les llega un saludo para ustedes también, de Adrián Gómez, es un músico de Goya Corrientes, desde parte de los chicos de Cumbia Sabrosera, un gran saludo para todos ustedes también. Bueno, la verdad, un cariño grande para toda la gente de Corrientes, y bueno, ojalá pase pronto para que podamos conocernos cara a cara, ojalá podamos ir para allá, ¿por qué no? ¿Quién dice también traer a Anaí, y bueno, toda la banda para acá, para Misiones? Hacemos una gira, ojalá pase pronto, porque así, bueno, esta comunicación sea ya cara a cara con todos ustedes. Ojalá. Va a ser así, hay que tener fe que va a ser así. Esto se va a terminar, así como empezó un día para el otro, se va a terminar también, y vamos a ir con nuestras vidas, haciendo música, disfrutando los abrazos, todo, tomando algo rico con amigos y bailando unas buenas cumbias. Sergio, Cintia, ¿tienen un temita más para ir despidiéndonos? Así es, nos vamos a ir despidiendo. Ah, bueno, como quieran. Nosotros, bueno, tenemos ahí unos bloquecitos armados para toda la gente, así que bueno, queremos que la gente lo baile, la gente que está mirando las redes, obviamente, bueno, con nosotros, que corre los muebles, el que está acostado en la cama, que se levante de la cama, todo, que corre en el sillón, todo, y vamos a ponernos a bailar con estos temas, ¿no, Cintia? Nos ponemos a bailar todos en casa, porque ahora sí se viene algo bien movidito. Un, dos, tres, va. Vamos a bailar todo, un cariño grande para toda la gente de la previa. Gracias por esto, dice Cubia. Bueno, que ya comenzó, hay que mover los pies, pero miren que llegó, la buena Salomé. ¡Báilalo! ¡Báilalo! Al ritmo de esa comia, la buena está bailando, hay que saber eso, baile, con todo está bailando, compadre, no la tome, ya mueve la cintura, hay nota que está buena, la suena sabrosura. ¡Ay! ¡Báilalo! ¡Ese colo! ¡Compadre Juan! ¡Toma la ve! ¡Como se mueve esta brocha, esta buena Salomé! ¡Compadre Juan! ¡Toma la ve! ¡Compadre Juan! 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 Y seguimos y seguimos ¿Cómo dice? ¿Cómo? Para vos mi amor, Silvia Para toda la gente que nos está mirando en casa Para que lo baile la previa Díselo, díselo ¿Por qué me mires así? Mientras me viste yo sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para bailar Ya no te mueves los labios A mí me hiciste yo Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor Cántalo, ¿cómo dice? Díselo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Tómame ¿Qué bello cuando miras así? Y mueves cada parte de mí ¿Qué bello con tus celos de hombre? ¿Qué sientes cada vez que me doy? Se fue, y se fue Muchísimas gracias A toda la previa A toda la previa Eso Terrible, terrible Qué lindos temas Qué lindos temas Enganchaditos Son bien bailables Como dijeron, no olvídate La gente Espero que haya corrido la mesa La silla todo Porque eso es para bailar Después lo pueden volver a repetir Porque obviamente el programa va a quedar En el Facebook Así que la gente que lo quiera Volver a ver Quiera volver a bailar Escuchar sus temas Va a poder hacerlo Sí, bueno, la verdad muy agradecido Bueno, un cariño grande Para toda la gente La gente que estuvo conectándose La gente que estuvo saludando La que dejó sus mensajitos Para toda la gente de Misiones La gente de Villa Gesell La gente de todas las provincias Que estuvo enganchadísimo Creo que había gente de Corrientes Había gente de Mendoza Así que bueno, la verdad Un cariño grande para todos Y bueno, si salió fuera del país Si salió fuera de la frontera También un cariño grande para todos Está saliendo también por 15 radios En distintas partes del país Está saliendo también Recién me mandó un amigo El Larry Me está mandando recién Que están saliendo también Estamos saliendo en el Facebook De ellos De Radio Zárate En su fanpage Así que hay una página más Que nos está retransmitiendo Nos está ayudando Que lo que estamos haciendo Se siga reproduciendo Reproduciendo y se siga Lo siga viendo la gente Así que súper agradecido El Larry también Radios por todos lados Radios en Uruguay En Perú Radio Capricho de Perú La gente de Córdoba También nos está retransmitiendo La gente de la Popular 105 La gente de Corrientes En el 94.9 Gente también de Aguaray De Saltas Gente de todo el país Así que gente del sur De Argentina De Chubut también Estamos saliendo también Por Puerto Madryn Así que De todos lados Están viendo la banda Están súper contentos Muchísimos mensajitos Chicos Súper agradecidos Queremos pedirle Un premita más Y después charlamos Y nos vamos a despedir Pero se puede hacer Unas cumbias más Sí, sí Claro que sí Obviamente Vamos a hacer un par De cumbias más ¿Cierto Cintia? Vamos a seguir entonces Con un tema muy conocido también Vamos a bailarlos todos Todos bailando en casa Nos vamos despidiendo Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a la previa Muy prontito Vamos a estar seguro Con Anaí cantando Nos vamos despidiendo Y dice así Yo he dicho todo mi amor Y más Y tú Tú reconoces Mi enloquece Amor Y yo Me quedé dispuesta A tus pies Y me quedé Solo con decir Que me has parado Vino una vez Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta A tus pies Y iba solo con decir Que me has parado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Muchísimas gracias a todos ¡Nos vamos! Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Muy bueno, muy bueno ¡Nos vamos! Genial, chicos, la verdad impresionante Ahí recién estábamos Un mensajito Diciéndome que estamos también Siendo reposivos por el Facebook Es una gran página Que tiene el poder de la música Así que muchísimas gracias Por también reproducirme El programa Y bueno, va a ser llegar a más todavía, chicos muchísimas gracias gran show fue un gustazo, fueron la primer banda que tenemos en este 2020 y esta vez es vía streaming por la condición que estamos, así que lo mejor me va a poder pasar tener una gran banda y ahora son parte de nuestras amistades vamos a volver a tener otra vez sí, por qué no, por qué no no hay problema, nos llaman y estamos son unos genios chicos, súper agradecidos les mandamos un gran abrazo estamos en contacto, vamos a mostrarle también a la gente que pronto vamos a ver lo que está diciendo Cintia y que está comentando Anita, se viene un FT simplemente en ahí, con Cintia y los Superreyes así que vamos a estar en espera chicos, un abrazo grandísimo muchísimas gracias, y salió muy grande al señor Omar, es un genio después de un momento que me mandé mensaje con él súper respetuoso, es un grande sabe muchísimo de música y bueno, Sergio, un gustazo de haber hablado con vos también y bueno, Cintia también bueno, la verdad muy agradecidos y bueno, desde ya como siempre estamos disponibles para lo que sea como digo siempre hoy por hoy más que nada nos necesitamos uno a otro con el tema de la música ayudarnos es lo importante y bueno, como dije anteriormente sé que es repetitivo pero bueno esto achica las distancias y hace que estemos todos en el mismo nivel así que bueno hoy por hoy conocemos a mucha gente y sabemos que vamos a seguir conociendo a muchas personas más a través de toda esta tecnología que hay así que bueno la verdad muy agradecidos ¿no Cintia? Sí, muchísimas gracias quiero destacar que son unos genios porque desde ayer estábamos probando sonido con ustedes y bueno muy buena la idea estamos muy contentos de poder estar con ustedes y seguramente vamos a estar presentando nuestro tema con Anaí así es quiero destacar realmente al equipo que tienen ustedes es un equipo excelente el aplauso de parte de nosotros hacia ustedes porque la verdad que bueno estuvieron en todo en los detalles nos asistieron en todos los detalles sí inclusive con el tema de la igualización todo de la consola todo que subimos el bajo esto todo estuvimos arreglando todo así que bueno la verdad un equipazo tremendo y bueno la verdad que se merecen un montón de éxitos ustedes salió de 10 chicos muchas gracias nosotros somos músicos así que lo que más queremos es que ustedes se estén cómodos y que sientan que sale bien que es lindo o sea que eso para nosotros que ustedes nos agradecen así es súper importante bueno muchísimas gracias puede ser un temita más así nos despedimos sí podemos genial nos despedimos entonces con un tema más con la ciencia y los súper reyes muchas gracias de acá el ganamiento de el previo con ciencia dale este tema lo grabamos con una amiga de Paraguay se llama Sofía de Arte es ex cantante de La Cachorra y bueno hoy lo estoy cantando acá con ustedes espero que les guste y ya te olvidé vuelvo a ser libre otra vez vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti ya te olvidé ya estás muy lejos de mí tú lo lograste con herirme lastimarme y convertirme en no sé qué me trabaste y me tuviste entre tus manos me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser te dijiste exactamente enamorado aunque nunca me has amado yo lo sé me dijiste que jamás podré olvidarte que después iré a rogarte y a decirte un besame yo luché contra el amor que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé seguimos y seguimos y seguimos dale que nos vamos ¡Go! ¡Numbia! me ha grabado y me tuviste entre tus manos me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte Déjame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Para toda la gente de Paraguay Cintia y los Super Reyes ¡Hola! Chau, 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 chicos Muchísimas gracias Chau, 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 nos despedimos Chau, chau Nos vemos, chicos Muchísimas gracias Saludos de GCL ¿Te fueron? Bueno, los corté La premia con Simplemente Rapidito, rapidito La hora de las brujas No, pero yo quiero saber cuánto hay en la caja Vos dale al horóscopo, nomás manzana Nosotros con Anitta estamos atentos Con Anitta ya sabemos que no Porque la gente está diciendo muchos números Pero no ganó nadie Quieren una pista Están lejos, no ganó nadie Están todos los números acá Vamos a ver una pista rapidísima Es más de 600 pesos Exacto Hay tres monedas No es con 50 Ya dije muchas pistas No termina con 50 En moneditas, digo Y es más de 600 pesos Sí termina con 50 Qué bonita Sí termina con 50 Claro No, digo que Acá hay 50 Ah, está bien Ahí un es 50 centavos Bien, ahí está Vamos También se quiere ir, bueno Muy buena la banda Muy buena la banda Excelente Los chicos de Cintia y los Super Reyes Qué grupazo Así empezamos Imagínense lo que sigue Los nuevos que vienen Yo ya te dije a quién quiero Mirá que tiene la baraja Sí, a Michael Jackson Viste lo que pidió Américo Américo dijo Ojo que tiene la baraja Bueno Dami, pero podemos lograr Siempre Bien Bueno Aries Espero que sea de este año Bueno, pero es el mismo Y cerrando pantalla Tauro Acá Te sientes motivado Camino laboral Te sientes preparado Te sientes preparado para futuros esfuerzos Que serán muy necesarios Para seguir avanzando En tus actividades y proyectos En materia sentimental En materia sentimental Tu vínculo con alguien Podría convertirse en una relación de pareja Mucho antes de lo que piensas Y si estás en pareja Tienes grandes expectativas En relación a algo que deseas compartir Con quien amas Número 2 El agua Creo que es El niño, ¿no? El agua es el uno Leo Lea Reunirás muchas energías Para seguir adelante Con tus planes y proyectos Tus objetivos son muy precisos Y nada logrará Desviarte del camino Que te llevará hasta ellos En lo sentimental Estarás expectante Ante la posibilidad De comunicarte Con alguien De quien te estás enamorando Y si tienes pareja Te sientes muy unido a ella Cuatro El perro No La cama Ah El 5 del perro, ¿no? El 6 Virgo En la presente jornada Podrás realizar Un balance positivo De todo lo que has hecho Hasta el momento Para alcanzar Tu propio destino En el amor Tu criterio te ha guiado Por caminos acertados En el terreno amoroso El compartir Cientos momentos especiales Propiciará La superación De conflictos Con quien amas Y si no tienes parejas Un encuentro casual Podría dar origen A un nuevo romance Número 32 La plata Ah, porque tengo mal Acá, ¿no? Damián, ¿por qué no me dijiste? Yo no me voy a dar cuenta Ahí está Ahí está Ah, yo cuando pasé por abajo Libra Libres El 32 Quizás Libra Quizás tengas por delante Una reunión de trabajo O negocios Que será muy importante Para ti Los atros favorecen Los financieros En materia sentimental Recupera el encanto De tu relación Con imaginación Y buenas ideas Y si no tienes Nadie a tu lado Quizás deberías Conocer más a alguien Antes de realizarse Ciertas propuestas Número 13 La cheta Scorpio Ah, vos No cabralos De vos en off A ver ¿Los miento? Le digo la verdad Matilo Debes comprender Que no será todo fácil A lo largo del camino Que te llevará A tus objetivos Una gran fuerza De voluntad Será necesaria Para llegar al éxito En el ámbito sentimental Es un momento propicio Para realizar Un viaje romántico Con tu pareja No te van a dejar salir Y si no tienes pareja Una invitación De alguien Que te gusta Te generará desfelicidad Número 66 Oh, qué sé Está rápido Sagitario Para mí Para gachi y pachi No tenemos dos Pero vos soy Vos soy No, no Ahora queda Ahora Los astros Ejercen en ti Una influencia positiva Y te otorgan Una energía muy especial Que será de gran utilidad En todo aquello Que emprendas O lleves adelante En el terreno amoroso Quizás te enamores De una manera muy intensa De alguien singular Y encantador Esa mirada Ahí te... No, porque si ya tienes pareja Ahí te toca Esa parte la estás inventando No Permanecerás muy unido a ella En la presente jugada Comprale para el cumpleaños Número 6 El perro Ah, viste Que iba a salir el perro Capricornio Estás experimentando Una gran evolución interior Que se reflejará positivamente En tus quehaceres y proyectos En el plano sentimental Podrías reencontrarte Con alguien Que nunca te ha dejado De importar Si estás en pareja Compartirás momentos Muy gratificantes Número 8 Liberito Acuario Bien Acuario Tu actitud entusiasta Estimula a quienes Te rodean Y comparten tus objetivos Inspiras confianza Y seguridad En materia amorosa Busca acuerdos Con tu pareja Para mejorar Ciertos aspectos Del vínculo Y si estás solo La persona que quieres conquistar Valorará el respeto Antes que nada Número 0 Pónile Pisis ¿Qué? ¿Cómo? Pisis Pisis Así se escribe Pisis 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 Sentirás un gran entusiasmo Planificando los detalles De tus proyectos Y quizás cuentes Con la ayuda de personas De tu confianza En el terreno del amor Podrías reunir el valor Para confesarle Tus sentimientos A alguien que te importa Y si tienes pareja Son los días ideales Para revelarle Algunas sorpresas románticas 14 El borracho El borracho Listo Y así pasó El orojo Podemari Rápido Rápido Me dijeron Acá hay mucha gente Jugando al juego Yo estuve mirando los números Y no acerto a nadie Mandamos saludos Kitty que está jugando Mi mamá Raquel Romero A constatar Que yo acá voy anotando Todos los números Bien No sé si se ve Señor Adrián Gómez De Goya también Está Ramón Pizarro Jugando Cristina jugando también Un montón de gente Jugando para acá Saludos a la Tisabel Abuelita Delia Todos los que están También tirando mensajitos Estuve diciendo 682 no 683 no 686 con 50 no 687 con 50 no 538 no 850 no 532 no 629 con 50 no 614 con 50 no 612 con 50 no 601 con 50 850 845 608 con 50 607 con 50 835 789 Todo con 50 619 con 50 995 905 630 con 50 No Hay uno que estuvo cerca Si hay uno que estuvo cerca Pero no Así que Este premio Queda bacante Bacante Y la semana que viene Entonces le vamos a sumar Más plata Vamos a sumar más plata Para que se haga más Vamos a decir cuánto era Si Vamos a decir cuánto era Y si Porque si ya la semana que viene No 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 Vamos a usar la remera Vamos a usar la remera Se iban participando Un montón de gente Se metió al Instagram Exactamente Se metieron al Instagram Anitta Simplemente guión bajo Anaí Le dan me gusta A la última foto Instagram Le dan me gusta A la última foto Ponen seguir Porque hay que seguir A la página Nosotros vamos a constatar Que estén siguiendo Que le hayan puesto Me gusta Y que le hayan etiquetado A dos amigos No importa Tiqueten a Messi A quien quiera Pero etiqueten ahí Exactamente A Dalila Síganos chicos Denos una mano Para que nuestro Instagram Las hayan conocido Vamos a subir un montón de cosas Y vamos a estar haciendo cosas Muy buenas ahí Así que síganos Saludamos las radios Que nos retransmiten Y nos vamos Ya que es la hora de las brujas Pasamos de hora Saludan chicas Nomás Bueno Nos vamos a seguir despidiendo Muchísimas gracias A todos A todas las personas Que estuvieron del otro lado Escuchándonos Viéndonos también A través del Facebook Al entrevistado de hoy Que fue José Luis Y a los chicos De Cintia y los Super Reyes Exacto Saludamos Espero que empiezo yo Porque si no Siempre me toca Sí, sí, sí Vaya Empiecen nomás Vamos a cambiar ahora ¿Te tocan los nombres? ¿Te despedimos de quién? Te tocan los difíciles Claro Radio Éxitos Web Dirección General Nicolás Villata Dirección Adjunta Sebastián Pico Nos despedimos Saludamos de la 100.5 La Popular de Villa María Córdoba Y a su director Víctor Mercado Saludamos a la 106.5 FM Cielo Desde Puerto San Julián Santa Cruz Y su director Juan Pipi Martínez Nos despedimos De la 94.9 FM Goya Corrientes La Mejor Música Y a su director Gerardo Nieva Saludamos a la 106.1 FM Paraná Las Breñas Chaco Y su director Juan Cejas Nos despedimos De Super Hits Online Uruguay Y a su director Sebastián El Chorada Silva FM Mix 96.1 Aguaray Salta Y su director Matías DJ Maguito Nos despedimos De Dimensión Musical Radio Online Formosa Y su director Daniel Nos despedimos De la FM 99.7 Alta Vista Online San Antonio De Los Cobres Y su director Y su director DJ Leo Nos despedimos De FM 93.3 Radio Victoria Chaco Y su director Pepe DJ Saludamos a la FM San José 101.3 Cachi Salta Y su director Ever Guantay Despedimos a Radio Caprichos Online La Joya Arequipa Perú Y a su director Javier Vita FM Norte 93.3 Rufino Santa Fe Y su director Jorge Calderón Nos despedimos De FM 103.7 DJ Flissman Suo Y su director Leandro DJ Flissman Nos despedimos De la gente Del Sur Radio Bahía 106.1 Puerto Madryn Chubut Dirección Romina Alvarado Y Nelson Carrumán O Carrumán Carrumán Y nos despedimos Por último El flash informativo Goya Y su director Fabi Máster Nos despedimos De nuestro director De nuestro director ¿Cómo se llama? Gustavo Castro Muy bien FM Oasis 105.7 De acá de Villa Gesell Obviamente Yo me despido Mi nombre es Horacio Nos vemos Y nos escuchamos El domingo que viene Y le voy a decir A Damián Porque él no lo sabe Todavía Para que se vaya Agarrando la cabeza Y vaya pensando Se viene una banda De cuarteto en vivo Pronto Así que Saludamos a toda la gente De Córdoba Se viene una banda De cuarteto en vivo En la previa Simplemente pronto Así que Gran banda Saludos a todos Nos despido a todos Gracias a todos Nos llegamos a saludar Porque hay tanta gente Gracias que nos llegamos A saludar a todos Gracias a todos Nos vemos el domingo que viene Gracias Bueno me despido entonces Mi nombre es Anahí Alvarengo Gracias por haber estado Del otro lado A todas las radios Que estuvieron retransmitiendo Y a todos ustedes Que nos siguen Domingo a domingo Ahí nos pedimos Juanpi de Dami ¿Está bien? ¿Lo escucha? Ahí está Ahí está Las voces no Dami es el de la raya Muchísimas gracias a todos Nos encontramos Nos vemos Y nos escuchamos El domingo que viene A partir de las 22 horas Chao